Hola, yo soy Francisco Capdevila de Maquinalis, ahora Mercado Libre. Voy a presentar una línea de base, una presentación de nivel introductorio a lo que es seguridad en aplicaciones web. Esta presentación la armamos con Carlitos de la Torre, alias Litox, para presentarla dentro de la empresa y nos pareció interesante compartirla con ustedes. Sabemos que muchos de acá seguramente están haciendo aplicaciones web o algún otro tipo de aplicaciones, alguna de estas vulnerabilidades o los problemas de seguridad que vamos a presentar acá se aplican a otro tipo de aplicaciones también y es bueno que los tengan en cuenta. Un poco acerca de mí, yo soy de Córdoba, Capital, ingeniero de computación, programador de Python, algo como DevOps y me apasiona la seguridad, no soy especialista, seguramente hay gente que sabe mucho más que yo, pero estamos abiertos a preguntas, me pueden preguntar a mí o a Litox al final de la charla. No sé si vamos a llegar con el tiempo, no sé si vamos a llegar con el tiempo, y bueno, larguemos nomás, no tenemos mucho tiempo. Bueno, esto no anda. Pasó lo que no tenía que pasar. Bueno, un poco lo objetió esta charla, ya algo dije. Es no moverme en lo posible. Bueno, es generar un poco de conciencia y visibilidad acerca de la seguridad en las aplicaciones web. Se tiene como una línea de base para el desarrollo de aplicaciones web. Es importante incluir este tipo de buenas prácticas o estar consciente de esto a la hora de desarrollar las aplicaciones. Es mucho más barato atacar este tipo de problemas desde el día cero, entrenando a los programadores o a la gente que va a trabajar en el diseño de aplicaciones. En este tipo de problemas de seguridad. Atacar esto en caliente o ya con el sitio en producción puede ser un problema gravísimo. Imagínense una plataforma de pago o algo por el estilo. Algún sistema de pago con QR, por ejemplo, que tuviera una grave vulnerabilidad, podría ser directamente el fin del producto. La muerte, directamente. Y bueno, un poco la idea es disparar el uso de estas buenas prácticas a la hora del desarrollo. Y generar conciencia, en general. A ver, vamos a probar una vez más. Muy bien. Lo que yo voy a presentar acá no es nada nuevo. Esto es un top ten que arma OWASP. Que es Open Web Application Security Project. Es una organización sin fines de lucro. Los invito a que pasen y vean por la página del sitio. Casi todo lo que está presentado acá viene de ahí. Es una adaptación, pero no es nada nuevo. Bueno, la idea de ellos es un poco dar visibilidad a este tipo de problemas de seguridad. Es un montón de gente que se organiza de onda. Es como la mayoría de nosotros acá que contribuimos a la comunidad. Para que esto tenga visibilidad y todos podamos sacar provecho de esto. Los buenos y los malos también, ¿no? Es un buen punto de comienzo para los que están del otro lado. Bueno, sigamos. El sitio de OWASP tiene una serie de documentos. Una serie de documentos y guías. Incluso algunos proyectos de prueba donde uno puede probar estas cosas que numeran acá. Hay un sitio vulnerable. Uno baja una imagen de Docker y puede hacer una pruebita de esto sin salir al mundo exterior. O pegarlo a un sitio real. Algo para jugar. Bueno, largamos con el number one. Este viene primero en el top ten hace tiempo, que es la inyección. Antiguamente el número uno era más inyección SQL. Hoy en día hay otros tipos. Siempre existieron otros tipos de inyección. Ahora es como más general. El más común o el que todos conocen es SQL Injection. O Inyección SQL es cuando alguien podría inyectar algo de una entrada maliciosa al sitio web y hacer que en el backend, cuando se le va a pegar a la base de datos, por ejemplo, si esos valores no son sanitizados correctamente o escapados, disparen a la ejecución de algo malicioso o quién sabe. Bueno, acá el ejemplo que tenemos es el clásico de inyección SQL, donde el sitio recibe un parámetro como un ID en el query string. Ese parámetro que recibe por ahí, después se usa para renderizar una consulta a la base de datos y se usa ese ID sin sanitizar ni ningún tipo de control o un control débil, que es bastante frecuente. Casi todos ponen algún tipo de control. El tema es que no hay que reinventar la rueda ahí. Hay cosas ya hechas que están bien hechas. Sugiero usar lo que ya existe, especialmente si hay un framework que lo cubra. Django u otros, un ORM ya ha probado en vez de reinventar la rueda. Y bueno, eso hace que podrían tirar una query maliciosa al sitio. Vamos con la compu. Me vendieron que era RF esto. Y la compu. ¿Será internet? Bueno, sí, la idea es si alguien inyectara algo ahí, podría hacer que el sitio vuelque algo de la info de la base de datos a la web o ejecutar comandos remotamente es sumamente peligroso y por eso se mantiene en el puesto número uno. No me voy a detener mucho en esto. Cualquier cosa le preguntan al ETOX, van a OWASP o se llegan a la eco party que es acá en Buenos Aires y es un evento buenísimo. Bueno, acá un poquito un ejemplo más puntual. Por ejemplo, si ahí no sanitizamos el ID y pasamos una cadena como eso, que es algo que va a evaluar siempre en true, podríamos hacer que esto devuelva la lista de cuentas de usuarios sin ningún tipo de cláusula where. Entonces va a listar toda la tabla de usuarios y eso podría ser una filtración de información no deseada. Así como este, ven, ahí evalúa true eso y es básicamente eliminar la condición where de alguna forma. Acá, bueno, esto seguramente muchos lo han visto, es de XKCD, un chiste, bueno, después lo pueden leer, no me quiero demorar mucho, pero poniéndole un nombre mío raro a tu hijo, podrías hacer que pasen cosas raras en la base de datos del colegio o en la patente de tu auto, por ejemplo, y en los lectores de patentes y cosas por el estilo. Seguramente ya lo han visto. Bueno, después hay, en el número dos, el problema de autenticación, que esto es en la capa, digamos, en el momento donde el usuario es auténtica contra la aplicación. Hay que meter un par de controles, acá vamos a hacer rápido, como para mencionar algunos, ponerse data de la selección en la URL es un error gravísimo, yo encontré una vulnerabilidad en un sistema crítico, multifactor authentication es algo que hoy en día es requerido, todas las aplicaciones deberían tenerlo, no hay casi excusa ya para no usarlo. Permitir ataques automatizados, no hacer captchas, o ataques de fuerza bruta. Bueno, la validación de los passwords, permitir passwords débiles, passwords por defecto. Bueno, mal uso de la selección y token, hay bastantes errores conocidos en ese vector. Y después, bueno, algo bastante común y que mucha, mucha, mucha gente lo hace es almacenar la información de los password, de usuarios y password sin el cifrado apropiado, con cifrado... Cifrado débil, antiguo o directamente sin cifrar. Así que mucho, mucho, mucho cuidado con eso. No reinventen la rueda, la criptografía es algo muy complicado, mucha matemática por detrás. Hay muchos frameworks que lo hacen. Vamos con el número 3. Bueno, el número 3 es poner data sensible al mundo exterior, o de alguna forma liquear data privada. Esto pueden haber varias formas de ataques. Vamos a mencionar algunas como, por ejemplo, el HTTPS, hoy es algo requerido, todo el mundo debería implementarlo. Los browsers, hoy en día, la mayoría ya te esfuerzan a usar HTTPS. Podrían haber algunos casos en donde un atacante podría hacer que un sitio que trabaja con SSL o TLS, podría forzar a usarlo en texto plano. Si está mal configurada la aplicación web, podría el atacante hacer algunos trucos para desactivar el SSL y el cifrado y bajar a texto plano y de esa forma poder hacer un ataque de hombre en el medio. Por ejemplo, lo mismo, la información transmitida a través de la red, tanto sea en la One o dentro mismo de la LAN, o entre el load balancer o el proxy reverso que tenemos y el backend, podría haber algún tipo de atacante en el medio, una intrusión o intercepción de tráfico. Mucho cuidado con eso, mucha gente piensa que con poner certificados al frente alcanza y no siempre es así. Han habido casos de que alguien se puso entre medio del load balancer o el proxy y ya donde la información viaja en texto plano, no me quiero detener mucho. Bueno, políticas de rotación de claves, especialmente para el cifrado SSL y el cifrado en general. Bueno, algoritmos débiles de criptografía, hay algoritmos que ya han sido demostrados como débiles y deberían ser desprecados. Hay muchos frameworks o muchas aplicaciones también que lo están usando o dan soporte por retrocompatibilidad. Bueno, la idea es que eso sea una condición temporal y se fixe, digamos, migrar lo antes posible a protocolos. Algunos algoritmos de cifrado seguros. Y bueno, después guardar data sensible en texto plano. Eso ya lo mencionamos para los passwords, pero hay cosas como los backups y los logs que uno por ahí pierde noción de que eso está ahí y un atacante podría ganar acceso no solo al servidor de producción, sino quizás al servidor de logs o al servidor de backups y sacar información relevante para luego armar un ataque un poco más complejo. ¿Le ha pasado a Twitter, creo? Bueno, en número cuatro tenemos inyección de XML. Se hace una cosa medio rara, pero básicamente es tratar de aprovecharse de vulnerabilidad en parcer de XML del lado del servidor, incrustando algo de XML malicioso dentro de, subiendo un archivo con XML o de alguna forma haciendo que se renderice un XML con contenido malicioso por parte del atacante. Podría ser como volcar el archivo de password en los sistemas Unix o Linux. probar a hacer pings o escaneos dentro de la red, accediendo a través del punto de entrada que en este caso sería la aplicación, el servidor de aplicaciones y quizás de esa forma saltar a otros hosts que están escondidos atrás de un firewall, por ejemplo. Bueno, hacer ataques de negación de servicios que son bastante comunes y otras cosas. Yo no soy experto de XML, vamos con el que sigue. Bueno, ya hablamos de autenticación. Ahora viene la segunda parte que es autorización o control de acceso. Una vez que el usuario tiene acceso, es importante manejar el nivel de acceso de cada usuario y que el usuario no pueda saltarse y ejecutar cosas como otro usuario, por ejemplo. Muchos frameworks ya manejan este tipo de cosas. Hay una serie de buenas prácticas, es importantísimo leer el manual. Eso es clave. Hay notas muy grandes. Yo estoy muy sesgado por haber usado Django y mis ejemplos siempre están basados en eso. Pero si usan Django o otro framework, el que sea, lean el manual, lean la sección de autenticación porque no alcanza simplemente con import, out y ya. El problema en general está entre la silla y el teclado, capa 8. Vamos con algunos ejemplos, rápido. Bueno, voy a mencionar algunos ejemplos que pensé que tenía. Por ejemplo, no sé, el usuario ya se autenticó, pero de alguna forma yo le doy posibilidad de editar su usuario en un formulario y un atacante malicioso podría editar el form y cambiar el campo ID para que el ID del usuario ya no sea el usuario 10 y sea el usuario 1, que asumimos que va a ser el admin. Eso podría ser un ataque. Algún tipo de vista que debería estar decorada o protegida para acceso restringido, digamos, por ejemplo, para los administradores. Alguien se olvidó de poner autorización y autenticación en esa vista. Alguien podría, simplemente probando, pasar por alto eso. O por ahí a veces se protege un método GET y no el POST. Y alguien, un atacante, podría armar un formulario y armar un POST de alguna forma. Hay varias formas de atacar por este vector. Tómense el tiempo, lean las indicaciones framework. No reinventen la rueda. Ya la mayoría de las cosas están hechas. Eso, en general. Bueno, después, una muy común, el problema de configuración de seguridad. Mucha gente baja el contenedor Docker, pone a correr la cosa o instala Postgre como viene. MySQL como viene. Muchas de esas herramientas vienen ya con alguna contraseña autogenerada. Algunos con alguna hardcodeada. Contraseñas en los repos, credenciales en los repos, o con seguridad baja por defecto. En general, hay una tendencia a usar cosas seguras por defecto. Son buenas prácticas, pero no todos las aplican. Casi todos lo ponen a correr, confían en el desarrollador de la herramienta y no dan una revisadita a lo que está pasando por detrás, o simplemente no lo entienden, o lo que sea. La idea siempre, en seguridad, es reducir la superficie de ataque. No hay un sistema seguro en absoluto. Eso no existe. Salvo que tengan, no sé, un búnker abajo en la tierra y así todo, podría fallar. Si está online, muy probable que sea vulnerable. Y si no, vayan a la escoparte y siéntanse para no haber por vida. Tómense el tiempo de configurar. Los sistemas son vulnerables en muchos aspectos. No solo la aplicación web, es todo un stack muy complejo y el hilo se corta por lo más débil. Y una vez que están adentro, ya no hay control. Y ya sobre el final voy a mencionar algo de eso. ¿Qué pasa cuando ya están adentro? Así que, bueno, tómense el trabajo de no solo configurar el Nginx con SSL y el Django con la autenticación bien puesta, sino que la base de datos y todo lo que compone el stack de la aplicación. Bueno, esto ya mencionamos. Bueno, ese es el ejemplo clave. Estamos laburando en el entorno de desarrollo. Ponemos de backtrue. Alguien comitió el archivo de configuración ese con de backtrue. Fuh, salió de producción. Chao. Ahí nomás, alguien va, si quiere entrar a una vista que no está definida. Stack 3, ahí, che, no. Quisiste probar alguna de todas estas vistas acá. Te expongo todas las que tengo disponibles. Estas son mis variables. Esta es mi secret key. Lo que sea. Clásico, clásico. Traten de usar siempre un set de configuraciones de test, un archivo que no se comitea. Incluyan test de alguna forma que se aseguren de que eso no vaya a alcanzar nunca un entorno de producción. Y, bueno, mucho cuidado. Siempre pasar por el staging primero, lo más parecido a producción posible, con un test consciente de lo que está pasando. Recuerden, el libro se corta por lo más débil y eso sería fatal. Bueno, después el viejo y conocido cross-site scripting, que es inyectar algo de código. Puede ser HTML o XSS, perdón, JavaScript o alguna otra magia. Eso a través de un formulario o algo por el estilo, un usuario podría inyectar algo de código. Por ejemplo, ahí, si se fijan en este ejemplo, en un atacante malicioso, en un formulario de trabajo. Este es un ejemplo, creo, de la vida real. Letox, corréjeme si no es así. Bueno, nos pasan nosotros acá, todos expertos en Python, con mucha voluntad, hicieron un sitio, qué sé yo, había un pequeño. Por eso, ahí el sitio de Python Argentina tenía este tipo de vulnerabilidad. A cualquiera se puede escapar a la tortuga. No pasa nada. Quizás esta no sea una de las más graves, pero puede serlo. Alguien lo detectó, lo corrigieron. Gracias, Letox, por el ejemplo. Es muy gráfico. Bueno, ahí lo que hacen es inyectar un pedacito de HTML en un formulario que seguramente no sanitiza la entrada del usuario. Nunca hay que confiar en lo que viene desde el otro lado del usuario, del atacante, lo que sea. Siempre hay que desconfiar y hay que usar herramientas apropias para sanitizar o escapar el contenido ese. De nuevo, no reinventen la rueda. Es dificilísimo hacer algo que reconozca eso, con una expresión regular, lo que sea. Hay herramientas que lo hacen. El framework que están usando, asumo que usen frameworks, lo hace. Si no, usen un framework para eso. Y de esa forma podrían escapar de eso y que se renderice de una manera correcta. ¿Qué pasa acá? Esto inyecta en una script. Ahí eso va a la base de datos. Después alguien en algún momento seguramente va a ver esa oferta de trabajo. Cuando se renderice en el browser va a aparecer en este caso un mensaje de alerta que dice, che, fuiste atacado. Esto es de juguetes. El hola mundo del ataque XSS. Pero, bueno, podría ser mucho peor y podrían pasar cosas como hacerle creer al usuario que hay una pantalla de login, redireccionar otra parte, robarle tokens, authentication tokens, lo que sea. Y hay algunos otros tipos de XSS. No voy a hacer mucho énfasis en esto, pero revisen el top 10. Bueno, después acá el número 8 es insecure deserialization. Esto básicamente, el ejemplo de Pickle es bastante conocido en Python. Se usa Pickle para serializar objetos y deserializar objetos cuando por ahí lo queremos bajar al disco, transferirlo y reutilizarlo en otro lado. Es conocido que Pickle, y cito Pickle porque usamos Python, pero puede ser en cualquier otro lenguaje y lo que sea. Tiene una vulnerabilidad Pickle que permitiría a la hora de deserializar un objeto, cambiarle su comportamiento y lanzar una ejecución de código remota, que es de lo peor que puede pasar. Mucho cuidado con eso. Sean conscientes de qué es lo que está pasando. Desconfíen si están aceptando Pickles de un usuario. Bueno, de un usuario sería ya directamente muy peligroso, pero por ahí confiar en otra parte de mi aplicación es un pecado alguien poder interceptar y modificar el contenido de ese Pickle o forjarlo de alguna forma a medida para que se ejecute código en alguna de las partes de la aplicación. Claro, o directamente reemplazar y poner lo que sea. Es código Python y tiene acceso a todo. Muchísimo cuidado con eso. No digo que no se use, hay algunas medidas para paliar ese tipo de problemas. Ahora, a ver si tengo un ejemplo, no me acuerdo. Bueno, tanto como no importemos Pickle, hay formas de usarlo. La forma correcta sería, si lo voy a transferir entre partes, firmar el contenido, quizás con un hash MD5. MD5 no, algo un poco más avanzado. MD5 está probado, que está roto. Pero sería al menos una línea de base, por lo menos para saber que lo que me mandaron es lo que dice ser. Bueno, después sobre cómo transmitir esa firma, es otro tema aparte. Pero bueno, siempre desconfiar del contenido que viene serializado. Bueno, ya estamos llegando al final. La número 9 es usar cosas que ya se sabe que están rotas. Es muy común esto, vamos rapidito. No sé, MySQL algo, cuatro, no sé qué, tiene una vulnerabilidad. No lo actualizan porque no sé qué, haya excusa. O simplemente, no sé, tenemos política de actualizar cada tres meses porque no sé, no tenemos tiempo. Lo ideal es estar actualizado e ir actualizando las cosas a medida que salen. Generalmente los parches de seguridad no son disruptivos. O sea, salen parches para las vulnerabilidades más graves casi día a día. Y es importante estar al día con eso. De nuevo, el sistema se rompe por la parte más débil. En todo el destaque esto aplica. No solo en la aplicación web que está al frente, la base de datos, la API, la cola de mensaje, lo que sea. El sistema operativo mismo o los entornos de virtualización, Docker, VirtualBox, sea en lo que sea, puede ser vulnerable y es importante que esté parchado. Hay que tomar las medidas del caso para que esto no pase. Eso. Sencillito. Y bueno, ya vamos cerrando. Y esta quizás está el último. Se ha incluido, antes no estaba incluida porque creo que parecía obvia. Esto ya es medio una cosa personal. No sé si lo leí por ahí, pero ¿qué pasa? Nadie mira los logs. O nadie lo ve lo suficiente. O están pasando cosas y no sabemos. Y eso es gravísimo. Es gravísimo porque, ¿qué pasa? Nos colonizaron en el server. Alguien entró, nadie lo vio. No hay alerta de seguridad, el atacante está haciendo lo que quiera y no solo atacó ese server. Seguramente está escaneando qué más hay cerca y bueno, ahí se va a hacer una fiesta. No vamos a ver qué pasó. Empezó a usar la tarjeta de crédito silenciosamente. Nadie levantó la mano. Bueno, tarjeta de crédito puede ser cualquier cosa. Puede ser información de, no sé, una historia clínica, por ejemplo, que hoy en día sería una cosa muy grave. Siempre lo fue, simplemente que ahora está más regulado. Bueno, entonces es importantísimo que haya logs, que los logs se loguen en un servidor externo, lo posible. O en algo que fuera solo la lectura y donde yo solo la lectura es algo fuera del servidor. Un servidor de Syslog fuera, Kibana, LogTag, Elasticsearch, lo que quieran. Pero tiene que haber logs, tiene que haber algún tipo de detección de intrusiones. Hay software que hace eso, los IDS y los IPS. Más o menos intenta paliar eso, detectando, haciendo como una línea de base el comportamiento normal del sitio. Y si algo raro pasa, de golpe se dispara el uso del micro. No sé, de golpe hay muchísimas queries DNS desde el servidor para afuera, sería menos sospechoso. Hay miles de formas de que un atacante podría leakiar data, no solo a través de la web o de SSH. Hay formas de transmitir información o de que te ataquen, que son bastante invisibles. Y es importante tener herramientas propias para eso. Mínimo, mínimo, logging y monitorización de los servidores. De que todo siga más o menos el comportamiento habitual. Por ahí, si te atacan un día de mucho tráfico, un Black Friday, quizás no la veas. Pero deberías ser capaz de ver en un día común, los miércoles siempre hay esto y ahora hay el doble. ¿Qué pasó? Acá hay algo raro. Se dice que más o menos hay... Bueno, demoran más o menos casi 200 días, en promedio, no sé dónde sacan ese número, pero en detectar una intrusión. En 200 días, un guaso que sabe, se hace una fiesta. Bueno, y esto era más o menos lo que queríamos presentar. Hay más filmina, pero bueno. Eso, no más. Esto es una intro, es un punto de pie para que ustedes vayan a investigar un poco, lo apliquen el día a día en el ciclo de desarrollo de software. Eso. Los sistemas son vulnerables, tratemos de que sean lo menos vulnerables posible, achicar la superficie de exposición al máximo. Y eso fue todo, amigos. No sé si hay tiempo para preguntas, entiendo que no. Voy a estar en el pasillo o voy a estar durante toda la conferencia. Está Litox ahí y hay mucha gente que sabe seguridad acá. Le invito a que pregunten sin temor. Bueno, chicos, gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.